Pero ahorita va a contar antes Don Memo Zalviva. Ahora sí, Don Memo, vengase, porque la gente nos está pidiendo el aplauso para después de José Arredo, Don Memo Zalviva. Este señor se nos fue hace 40 años y sus canciones, El Rey, Camino de Guanajuato, El Trabajo Blanco, Resultó la Rienda, Siglo Etercan, y tantas canciones siguen vivientes. José Arredo Jiménez triunfó durante 25 años de existencia artística y cosechó aplausos. Pero Memo Zalviva tiene 40 años cantando las canciones de José Arredo y por lo mismo tiene 15 años más de aplausos que José Arredo. Tienen un respeto enorme, un respeto para presentarles. Muy buenas noches, queridos amigos, veo muchos amigos aquí, cerquita. Quiero comentarles, pues ya decía Luis ahorita, 40 años de cantar a José Arredo y de ir a visitar su tumba y cantarle y estar en sus festivales y andar por todo el mundo cantando sus canciones. Entonces, quiero decirles que José Arredo murió a los 48 años, entre 47 y 48. Entonces, la edad que represento ahorita, la edad mía es 68 años. Así es que las deficiencias que encuentran es por la edad, ¿verdad? Por verdad, tuve la oportunidad de estar con su familia siempre, en todos los eventos, en todas partes y ellos están muy complacidos, aunque yo ando promoviendo la música de José Arredo. Y hoy en la noche, pues lo haré para ustedes con mucho gusto. Voy a empezar con una canción que me gusta mucho de los ofreos, tal vez la que me guste más. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo Y que se la compuso a su novia Cristina Fernández Le decía María Félix que se la compuso a ella Y muchas artistas de siempre se las compuso a ella La verdad es que a todos les decía José Alfredo Esta canción se la compuse a ti Pero esta canción está históricamente reconocida Como que fue la canción que le compuso a una novia Con la que no se casó Le decía a los padres de la novia Ya te espera con ese mariachillo Entonces no le permitieron que se casara con él Y esta canción fue la que le compuso Y esta canción fue la que le compuso a una novia Y esta canción fue la que le compuso a ella Y esta canción fue la que le compuso a una novia Me canse de decirme Que yo sin ella me feel a moro Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Vuelva a decirme Yo sentí que mi vida se metía en un abismo profundo y negro, como mi suerte, quise hallar el olvido a mi estilo carismos. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdí el razón. Me cansé de rogarle. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando dio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Gracias. 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 Gracias.